Claro, tuve que coger tijera y empezar a meter texto donde ya no estaba previsto dejar música que se escuchara de débil. Me costó muchísimo más que si hubiera escrito el cuento. Conseguir que aquello se convirtiera en un cuento musical en el que dialogar hasta antes, no donde está la palabra continuamente sobre la música. El resultado es este que tenéis aquí, pero en la versión que al final hice para la orquesta hay una pequeña introducción en la que se habla de algunos instrumentos fundamentales, de algunos temas que continuamente saben, para empezar a iniciar la audición a los niños que puedan ir ahí. Y luego lo que hacía era hacerlo dos veces. Propuse, ya que la obra es tan extraordinariamente buena, porque es que estamos hablando de un tema sinfónico que es algo, desde el punto de vista musical, superlativo. Y como que si siempre es una música que tiene algo tipo roto, pero que siempre hay grandes novedades instrumentales, es decir, que se escucha muy bien dos veces en ellas. Entonces pensé que después de haber hecho la versión con el cuento, ¿por qué no escuchar a tu otra persona y dar a los niños que puedan ir al concierto unas pequeñas pinceladas con algo de atrezo? Es decir, con algún elemento que pueda recordar al cuento para recordarles en qué momento del cuento nos estamos refiriendo. ¿De todo lo que veis? No sé si me lo he dicho bien. Bueno, pues el caso es que saqué para, por ejemplo, el momento en el que se ponen a comer Frau Bertrand, un personaje fantástico que se crea, la santoja, con Tim, pues un paño de cocina. Cuando se echa a dormir, pues un gorrito de dormir, cosas muy elementales, ¿no? Bueno, en un momento cuando se enamora, yo sabía que había algunos paraguas, encontré un paraguas de Agatha Ruy de la Prada que está ahí en los corazones, pero yo no yo tenía corazones, yo quería uno que fuera un gran corazón, porque queda fantástico, el latido del corazón abriendo y cerro con paraguas, ¿no? Bueno, pues fui, y al final, que es lo que ocurre, que a Tim lo ahorcan. Entonces me fui yo a una paratería y me compré, por favor, quiero este soga para ahorcar. Una soga de ahorcar. Entonces, estábamos en el ensayo cuando un viola de la Orquesta Nacional me dijo, esto es muy fuerte para los niños. Antes de estrenarlo, claro, y yo, bueno, pero es que al final no lo ahorcan del todo. Lo ahorcan mal, como decía aquí la ronda. Es decir, esto es un cuento, aquí es el verdadero, pero bueno, entonces siempre hay alguno que sale mal parado, ¿no? Y aparte esto lo dice, esto lo dice el cadestrado, que no es un intenso solo de Carmen Santó, que no se le ha ocurrido. No, no es que lo ahorcan, ya sabéis, al final, ¿no? Bueno, con que yo salí allí, hicimos el conciento, y yo me ahorqué, pues acaba la lengua. Pero, en el ensayo, ya que me había dicho esto, el viola de la Orquesta, le dije a una señora que vino, una mujer de uno de los componentes de la Orquesta Nacional, venía con dos niños, uno de siete ellos y una de doce. Y me decía, madre, me iba a ver el ensayo, y le digo, oye, ¿no te importa decirme qué le parecen tus hijos? En todo ese momento, ¿no? Y yo, pero, me ahorco, saco la lengua, como dice el cuento, le sale, y luego me invito a las hojas y todo. Y le digo, ¿qué te ha parecido? Bueno, tu pareja ha gustado la orca. Con lo cual, me volví al viola y no le dije nada, pero yo, muy empalenturado, afronté el estreno. Hombre, que tampoco se hace mucho, porque, como bien sabéis, tiene una plantilla orquestal brutal. Y esto no lo puede, tiene que ser. Y esto se lo pongo a un exagerente de una orquesta, y inmediatamente le dice que no hay coña. El tiro despide. Y dice, no, no, no. Además, ¿por qué no hacemos el Perguín? Que te padea dos, quita. Y dice, no, 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 no. Y dice, cinco trompas, que lo que hay que contratar a dos trompas, de tres clarinetes, un clarinete más, un favor, un favor, un favor, un favor, un favor, un favor. Entonces, siete refuerzos, más doce de cuerda, veinte y tantos, es decir, sale por siete mil quinientos euros. Más toda la orquesta. Con lo cual, mejor hacer como Perguín. Entonces, es muy difícil poder hacer esto. Pero me acabo de enterar que a mí me ha dicho que tiene una versión para quinteto. Pero no te lo he dicho mal. Para quinteto. Con lo cual, no, no, que lo estaba ensayando él, no el cuento, la obra, el tiro en espíritu, y le dije, oye, pues lo podíamos hacer de paso ya como cuento, porque ya con un quinteto, esta versión sin personal, pues no me ha dicho que cobremos, que no lo he dicho, pues entonces por lo menos ya sale más apañado que con orquesta. Es decir, que ese fin, al final, resultó que le hicieron la fiesta nacional, y lo he hecho con algunas otras orquesta, con las que es la ruta de Galancanaria, lo he hecho con la fiesta de Castilla y León, y siempre cuando llega el momento culminante de la soga, yo me preparo, y me acuerdo del viola, y también de la cara divertidísima de aquel niño, y yo te hace, ¡Pero ya te haces a cada vez, ¡cuarto! Pero se ha dicho que son fuentes, pero luego, ¿cómo vas a matar a ti? Si siempre la revive, era como un jaimito de nuestros tiempos, ¿no? Era como los personajes de Buster Keaton, que se caían desde el tócil de fondo, o ni un dibujo animado, no se muere nunca esto, ¿no? Porque muchos te lo quieran arcar. Por lo tanto, este tío tiene ese componente de ser un personaje del siglo XVI, semi-histórico, un personaje popular, y convertido en historieta, gracias a la imaginación sin límites, ahí es donde se ve la calidad de Carlos Antoja, a la que nunca podemos aspirar lo que somos de segunda pilar. Nunca. Nunca se me ocurren a mí las cosas que son, y me fastidian muchísimo, ¿no? Y por qué no se me ocurren a mí las cosas que son. Es decir, lo que hace Carlos Antoja es contar una historia que no se cuenta las historias del Tío del Espíritu. Eso es buenísimo. Es decir, darle una vuelta, mira, tiene que el libro del Tío del Espíritu, el editado, el castellano está, no sé si es el acantilado, una de estas editoriales así, muy filósofas. Hay que decirlo con la traducción, y miren todas las historias, que son, la mayoría son muy aburridas. Iba a tener el Spiegel, y se metieron acá en una panadería, y les tiró a la tienda a todos, y no salieron aún con la tienda. Bueno. Iba a tener el Spiegel, y nos tiró un rato, y les hizo caca, ¿de qué? Y entonces todo salió mal. Así son las historias. Y cogió, Carmen, y escribió una historia muchísimo mejor que las que figuran en las historias que yo le escribo. Esa es la gracia. Escribir una más, y que sea mejor que las historias. Y esta es la historia que se cuenta, y de este cuento, inspirado como siempre, en los cuentos musicales, a partir de la música. No va el cuento para intentar, no, no, es la música la que inspira al cuerpo. Y eso es algo muy complicado, y algo resuelto a la perfección, por Carmen Santonja, en este cuento que presentamos, en una historia de la prescripción de la historia de la Canaria, con los dibujos ya habitualmente geniales de Jesús Navarro. Además, Carmen tenía, siempre nos contaba, cuando empezó ella, cuando se fue, cuando se fue, cuando llegaba a casa a comer, nuestro padre nos ponía un disco, y empezaba a contar la historia. O sea, que esto era habitual en ella, desde muy pequeñita. Y después, cuando llegamos a un disco con ella, ¿de acuerdo? Ella nos contaba esto, que para ella era fácil, pero es importante, y yo me he sacado, no es un cuento y un fondo musical, ¿no? Para eso incluso tenemos una muestra bastante buena, que es de otro cuento, bien de habla, ¿eh? Y tenemos por ahí el corte preparado, la multi-fantasc, que es otra obra de ella, fantástica, y vais a ver cómo va a irlazar, música, y eso. Sí, se vea, esta es la planta cosaca, aquí aparece un robot, mira cómo aparece un robot, y eso es algo genial, dale la regaña. Avanzaba de frente, tumbó un vaso fuerte, firme y rotundo, adelante el cuerpo, palo de brazo, de lluvos, pero de grito, detrás de un cuarto de vuelta, y un giro para la tierra, después otro cuarto de urna, nuevo giro a la niña, y al volverse de partir, el volvía a tu putero, veníamos con un baledín, repleto de dinero, botaba, botaba y rebotaba en su trasero. ¿Papá? 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 Sabía que aquello no había hecho más que en verdad.